¿Está mal hinchada? Está murmurando algo al soldado Necesito que terminen sus prototipos ahora Yo la verdad los veo muy mal Quiero entrar a ver los prototipos Ya llegué, ¿en qué les puedo ayudar, Museo Mixers? Es que no hemos terminado la producción ¿En serio no han terminado la producción? A mí me dijeron que según se quedaron a trabajar toda la noche ¡Aguanten! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo los voy a ayudar, pase lo que pase ¡Queremos probar los prototipos! ¡Queremos probar los prototipos!